Bueno, queridos, queridas, ya sabéis que no todos vais a pasar y tened en cuenta que esto, que ahora es un no, se puede convertir en un sí, en otra cosa, en otro lugar, de otra manera, ¿de acuerdo? Que nadie tire la toalla si es lo que realmente quiere, por favor, ¿de acuerdo? 5.062, Sofía. 5.064, Ryan. Juntaos, por favor. Dos murcianos. Juntaos un poco más. ¿Qué pasa? Yo ahora tranquilo, desahógate. Los dos seguís en el casting. Felicidades. Al resto, gracias por haber venido, que tengáis suerte. Gracias. Y nosotros ya tenemos preparado el quinto grupo ahí, que está dándolo todo, nervioso, nervioso. Gracias. 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 Gracias.